¿Qué piensan los protagonistas del drama Nothing But You acerca de sus personajes, sus experiencias en el set de filmaciones, su co-protagonista y demás? Aquí tenemos las respuestas. Ulei dice, el material más fuerte en esta tierra es la boca de Su Yuton, queriendo decir que es muy obstinada. Su Yuton dice, algunas veces no me gusta darle ninguna atención, él es como un pequeño niño que dice que él es Mr. Son, Tony Son. Ulei, no importa que estemos todo el tiempo discutiendo en el set de filmación, estoy muy agradecido a ella porque Su Yuton ha hecho a Li Yuan mucho mejor. Su Yuton dice, Lei Lei es como muy dulce, él siempre está feliz, él es un sol, le emociona mirarlo a sus ojos. Ulei dice, es muy representativo conocer a Sun Sun Chuan teniendo mi misma edad, él es un chico un poco complicado, con problemas. Su Yuton dice, Su Yuton dice, Li Yuan ha visto el mundo al exterior en grande, tiene su lógica y tiene un pensamiento racional. Estoy emocionada de ver a mi persona de 30 años y si estaré brillando como ella. Esperamos que este drama te dé mucho coraje. Su Yuton dice, amor es amor, no es un gran problema. Su Yuton dice, amor es amor, no es un gran problema.